Conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental y con la Estrategia de Campo Sostenible y en el marco del ciclo de actividades en materia de gestión ambiental que se da a nivel nacional, venimos a construir aquí en la Facultad de Minas, pacas biodigestoras para el aprovechamiento de residuos orgánicos, residuos de naturaleza vegetal y residuos provenientes de las cafeterías y de los restaurantes. Es una técnica que lo que busca es transformar los residuos en materiales que finalmente puedan ser utilizados en la misma sede, en el mejoramiento de las zonas verdes o, por qué no, para el mejoramiento de la calidad del suelo. Para el montaje de las pacas biodigestoras requerimos de material vegetal y de residuos orgánicos, más o menos en una relación 2 a 1. El sistema se monta o se ensambla en una formaleta que tiene un sistema de compactación y pues se forma un cubo de más o menos media tonelada. La paca entonces se deja al aire libre por un periodo de 4 a 6 meses y al cabo de estos 6 meses estos residuos quedan completamente transformados en materiales que de acuerdo a sus características pueden ser considerados como recuperadores de suelos, una enmienda o humus para aplicar directamente sobre el suelo o sobre la capa vegetal. Para la Unidad de Gestión Ambiental es muy importante realizar este tipo de actividades para tratamiento de los residuos orgánicos en la universidad, en este caso vegetales y residuos de alimentos. Invitamos a la comunidad universitaria a los diferentes sistemas de aprovechamiento que le damos a este tipo de residuos, en este caso el uso de las pacas digestoras, entre otros que tenemos planeados para hacer actividades en los diferentes predios, invitando a la comunidad universitaria. La construcción de pacas biodigestoras se vincula con Campus Sostenible y con el resto de estrategias que se implementan para incluir a la comunidad en los temas de gestión ambiental.